Hola abuelo, ¿cómo estás? ¡Hola Don Toñito! Ya me siento muy bien, ya pasó el peligro Me acaban de quitar el suero ¿Pasó el peligro dices? ¿Por qué no me llamaron? Porque no queríamos preocuparlo Don Toñito Este, aparte sabíamos que se iba a recuperar Renato en cualquier momento Y no queríamos arruinar su viaje con Doña Clarita Muy mal hecho, debieron avisarme Ahora mismo salgo para Lima ¡No, no, no! No te preocupes, ya mañana me dan de alta Tú sigue disfrutando tu viaje con la abuela Clarita Bueno, me entranquiliza saber que ya está fuera de peligro Pero igual te vuelvo a llamar mañana y espero que ya estés en casa Clarita es una pesada Me dice que no debo renegar ni resondrarlos Bueno, pues, ¿qué me queda? Les mando un beso Un beso para ti también Don Toñito Besos y abrazos Mi abuelo siempre preocupándose por todos ¿Cómo no va a preocuparse? Además lo del pato ya salió, entonces... Mari Ya es muy tarde, anda a tu casa Mira, yo me tomo un sedante, me duermo Y listo Ya viste que ya estoy mucho mejor ¿Tú estás loco? ¿Qué tienes? ¿Estás delirando o qué cosa? Piña, yo me voy a quedar aquí cuidándote Aparte tu mamá estaba cansada y se regresó a la casa ¿Eso significa que va a ser nuestra primera noche juntos? ¿Y solos? No, no es nuestra primera noche juntos ¿No te acuerdas que ya tuvimos una primera noche juntos cuando te quedaste en mi cuarto? Cuando estabas tú, calato, en la sala, muriéndote de frío No Porque no estábamos solos En cambio ahora... Sí, estamos solos ¿Entonces qué? Oye, sinvergüenza, canalla, atrevido Acá hay un montón de enfermeras y pacientes ¿Qué tienes? Además, no es muy romántico este lugar Para nuestra primera noche juntos No te preocupes, en serio Anda a tu casa No quiero que te ganes más celos con Julito Terminé con Julito Ya no somos enamorados Déjame decirte amor Nunca he sido tan feliz Pensé que no llegaría Alguien como tú a mi vida Tú eres lo que yo más quiero Y no existe amor más sincero Y si me ves llorar de alegría Mari Ah Ese sofá es muy pequeño Yo también soy pequeña Te va a doler la espalda ¿Qué te parece mejor si te echas aquí conmigo? Oye, ¿qué te pasa? Tú estás mañoso, tú estás convaleciente ¿Qué tienes? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú terminaste con Julito O Julito terminó contigo? Ah, fue Mutuo, creo Él terminó, yo terminé Ah, no me acuerdo Pero, ¿qué importa? Sí, sí Tienes toda la razón que importa Lo importante es el hecho Ajá ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Ahorita? Sí Eh, asiento Ah Bien Sí ¿Cómo ves? Bueno, no sé exactamente cuáles fueron las palabras que me dijiste cuando estaba en UCI Pero de lo que estoy seguro es que tus palabras me curaron Tú me salvaste Gracias a ti estoy aquí Me salvaste una vez más En serio Bueno, yo no hice nada Tú estabas más en la otra que acá Solo Te dije unas cuantas palabras y Te canté un par de canciones, nada más Como tú digas Me voy a dormir feliz sabiendo que estás a mi costado Aunque sea en ese pequeño sofá Ya no eres tontería, ya vamos a dormir Ok Buenas noches Buenas noches ¡Dani! ¡No, no! ¿Estás bien? Sí, este Sí, lo que pasa es que Pensé que había algo debajo de la cama Entonces no quería que Que te asuste por la noche No, no quiero dormir aquí ¿Me he encostado? No, no, no Acá nomás me quedo yo ¿Segura? Sí, sí Duerme, duerme tú nomás Déjame decirte amor Nunca he sido tan feliz Pensé que no llegaría Alguien como tú a mi vida Tú eres lo que yo más quiero Y no existe amor más sincero Y si me ves llorar de alegría ¡Suscríbete al canal!